Temas como la inseguridad en el país, la falta de libertad política y religiosa, así como la democracia y economía, sean los principales tópicos para abordar durante el 104 Consejo Mazónico Nacional que se realiza en la capital campechana. En conferencia de prensa, Raúl Arturo Gómez Mariscal, presidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana, aseguró que es preocupación para esta agrupación el crear nuevas estrategias para hacer más viable la obtención de recursos económicos y sacar de la pobreza a muchas familias mexicanas. Pero por ejemplo a los mazones nos gusta mucho un tema que es la libertad económica, o sea cómo hacer a que llegue a nuestro pueblo en forma inmediata todas las determinaciones que tomemos a nivel de mazonería o de gobiernos o de sociedades o de empresas o de cualquier trabajo, en qué forma podemos impactar directamente a nuestra sociedad para que llegue el dinero a la bolsa del hombre y de la mujer que son la forma de proveer los medios de sobrevivencia de una familia. García Mariscal destacó que estos encuentros nacionales en los que participan al menos 31 grandes mazones y 70 consejeros o expresidentes se realizan cada cuatro meses en distintas partes del país para señalar política y socialmente lo que hace falta para cambiar el rumbo del país. Además, explicó que en la entidad existen 18 logias que aglutinan a más de mil personas y en el país suman en activo 3 millones de mazones que difundirán los acuerdos y conclusiones del Consejo Nacional. Para Tiempos Noticias.com informó Karen Tuz.